En el Centro Cultural Gabriela Mistral se está realizando la Arquitectura Film Festival 2012 y en este evento se va a presentar entre los trabajos que compiten el Elefante Blanco. Queremos conocer más detalles sobre esta cinta, sobre este escenario, ¿no es cierto?, que da la posibilidad a tantos realizadores jóvenes de presentar sus obras. Estamos con Felipe Egaña. ¿Cómo estás, Felipe? Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Felipe, cuéntanos un poco acerca de la decisión que tomaste de participar en este festival. ¿Por qué? Cuéntanos de qué se trata tu trabajo. Bueno, en realidad la motivación para estar en el festival, en el Arc Film Fest, fue básicamente que un amigo, el hermano de un compañero de un amigo que estudia arquitectura me recomendó esto y ofreció hacer un trabajo junto. No alcanzamos a hacerlo, pero yo aproveché de mandar este trabajo que ya había hecho el año 2010. Tú ganaste un Sanfic, me dijiste, respecto de 2010. Cuéntame cómo surgió tu idea, de dónde, no sé, te vas nutriendo. ¿Tú estudias también? Sí, yo estudio cine en la Universidad de Chile. La carrera de cine y televisión. Y el segundo año de la carrera consiste en documental. Estamos durante todo el año preparando ejercicios documental y este es un trabajo, un cortometraje que se trabaja con las profesoras, los profesores durante, a lo largo de todo el año y es el proceso de finalización. Yo hice este documental que el Elefante Blanco, que habla sobre el hospital Ocha Gavía, el hospital que inició Frey Montalva, lo empezó a construir en el año 68 y lo continuó el gobierno de Salvador Allende, pero que no alcanzó a ser construido por el golpe de Estado. Este hospital iba a ser el más grande de Sudamérica. Tenía más de 84.000 metros cuadrados, 1.200 camas y tenía como objetivo cubrir toda la demanda de salud del sector sur de Santiago. Este documental entonces trata de hablar de este edificio que desde el año 73 está abandonado, se ha hecho un par de proyectos, como que se pasa de dueño del Servius, se pasa de la municipalidad, la municipalidad lo devuelve, lo compró una constructora, no hizo nada con él. Entonces tratar un poco de hablar del abandono de este hospital. Y para eso trabajaste con el equipo propio, con tu equipo o con compañeros de tu carrera en el fondo. Los recursos, ¿de dónde los sacaste? Los recursos son la cámara del director de fotografía, hecho con muy poca plata, con equipos de la universidad, los equipos de sonido, los equipos para montar, todo lo que fuera la isla de edición, son equipos de la universidad y en verdad de muy bajo presupuesto. Y Felipe, el guión. El guión es mío, yo hice un proceso de investigación, estuvimos seis meses investigando, porque eso pasa también, que el hospital, no hay información del hospital, como eso era antes San Miguel y pasó a ser Pedro Aguirre Cerda. Hay un montón de archivos que también con todo lo que es la dictadura y todo esto que se perdieron papeles, se borraron, se quemaron papeles. Se perdió información oficial sobre el proyecto. El arquitecto del proyecto murió el mismo año que yo empecé a grabar, justo el 2010 muere, a comienzos del 2010. Entonces no tenía relatos, tampoco el registro de los trabajadores, no había ni un archivo, como que está en el olvido en verdad el hospital. Ahora Felipe, aprovechando un poco tu calidad de estudiante de cine y por supuesto este espacio que otorga el festival, ¿qué tan difícil sigue siendo hacer cine chileno, digamos, o en Chile? Te hablo por recursos, te hablo por una serie de cortapisas que sin duda existen acá. Además estamos tan alejados del resto del mundo. Es decir, ¿cómo visualizas tú un poco hoy día lo que es el futuro para talentos jóvenes como el tuyo? Yo creo que se están haciendo hartas cosas. Yo creo que hoy en día existen mucho mayores espacios que lo que existían hace 10, 15 años. La gracia de esto es que existen, bueno, los fondos, que el tema es que los fondos como que no suelen aumentar, sino que los suelen bajar últimamente los fondos como estatales. Concursables, así como fundar. Concursables, el CNTV que también es muy bueno para hacer cosas de televisión, lo bajaron el último año. Entonces, eso también da una serie de problemas, pero al mismo tiempo también existen otro tipo de fondos a los que se puede acceder. Encima con todo esto también del digital, con el acceso más fácil a cámara, también nos permite hacer cosas de buena factura y buena calidad a un costo menor. Igual la carrera de nosotros, la Universidad de Chile, es de hacer cortometrajes, trabaja solamente en digital, lo que nos permite tener un espacio de mayor producción y de, bueno, un montón de producciones que han salido a los últimos festivales. Y finalmente, en este festival, la posibilidad que te otorga el festival, ¿qué te parece este espacio, digamos, como tal? Porque esta es una idea que, claro, que surge desde Holanda y que se ha estado instalando y, bueno, también es una posibilidad para que tu trabajo y el de muchos otros sea visto. ¿Qué te parecen entonces estas instancias? Yo creo que Arc Film Fest es un festival básicamente interesante porque utiliza el cine como plataforma para poder hablar de la arquitectura, para acercar la arquitectura como tema a la gente con algo tan accesible que es el cine, que es mucho más fácil de consumir, que tal vez algo mucho más técnico que podría ser ciertas charlas o maneras de hablar sobre la arquitectura. La forma en que nosotros nos relacionamos con la ciudad, yo creo que el cine es una forma bastante agradable o fácil de ver, de consumir. Entonces sería ideal que siguieran, bueno, haciéndose festivales de cine como se hacen hoy en día, pero también hacer festivales temáticos que permitan a través del cine acercar estos temas a la gente. Bueno, y desde ya aumentar los recursos, por supuesto, para los concursos, porque, claro, el tema de las platas siempre es algo que está ahí lamentablemente. Ya en el espacio a los jóvenes. Y sobre todo para los jóvenes. Muchas gracias, Filipe, por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti.